¡Sí, estamos aquí! ¡No me hagan eso! ¡Estamos aquí! ¡Ay, no me hagan eso, señores! Pero bueno, aquí estamos en Como en Casa Plus y qué bueno poder compartir con ustedes esta media hora. Recuerden que Como en Casa inicia a las 9 hasta las 10.30 Como en Casa y luego Como en Casa Plus. Anthony Tejada está aquí con nosotros y nuestra querida Yamilex Hernández. Yamilex, mi amor, Yamilex se marchó. ¡Nada! ¡Ay, perdón! Yamilex Hernández, Miss La Vega Segunda finalista, ¿eh? Pasado concurso de Miss República Dominicana Universo. Segunda finalista. Y la primera finalista está entonces ocupando el lugar de la ganadora que no podrá prepararse debido al COVID esperando nosotros que esté mejorando día tras día. Y Yamilex ahí en el turno de espera. ¿Alguien va? No, no, no. Dios libre. Pero bueno, vamos entonces a conectar con nuestra querida Kimberly Castillo que está en Las Vegas, Nevada. Adelante, Kimberly. ¡Qué linda! ¡Hola, chicos! ¡Qué placer es conectar con ustedes! Como en Casa Plus, saludar también a Yamilex y a Anthony que les mando un gran abrazo. De hecho... Un beso, Kim. ¿Me escuchan bien? Sí, 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 perfectamente. Ok, de hecho, le quería comentar a Anthony que estamos iguales con el frío. Literalmente. Escuché lo que dijo ahorita. Fuera de cámara. Bueno, Kim, la verdad es que les comentaba a los muchachos y creo que tú debes estar rondando en una temperatura... ¿Qué sé yo? Dime más o menos en Fahrenheit. ¿Cuánto hay? Bueno, no sé, porque no tengo ahora mismo. Tengo todos los aparatos electrónicos conectados con la información de ustedes. Pero lo que sé es que hace mucho frío. El labio me tiembla. Yo estoy conmada. De calle 13 ayer, que las manos también me temblaban porque hacía muchísimo frío. A pesar de que traté de abrigar y quedando con más abriguitos, pero hace mucho frío. Pero lo importante es ese calor que nos brinda la oportunidad de conectarnos y de celebrar la música como lo estuvimos haciendo ayer todos los latinos. La noche más importante de la música latina que son los premios Latin Grave. Cuéntanos entonces, Kim. Bueno, vamos a continuar con la cobertura especial. Vamos a seguir discutiendo nuevamente de lo que nos hicieron vivir nuestros artistas favoritos. En esta ocasión vamos a hablar de Juan Esquilos, quien cambió un poquito el tema de uno muy querido por nosotros, de Juan Gran Gabriel. Y él eligió el tema No Tengo Dinero y de esta manera hizo un tributo, por decirlo así, de un arreglo muy especial. Junto a Rubén Alvarán y Meme de Caceta Cuba delitaron a todo el público con este gran nuevo arreglo de la icónica canción de Juan Gabriel. No Tengo Dinero Ni Nada Queda Y definitivamente el público se lo disfrutó muchísimo y viendo ahí en pantalla también el cambio que hicieron de color. Realmente ayer en los Latin Grammy utilizaron mucho el cambio de color y jugaron bastante con las cartas. Como se veía en el escenario en vivo era totalmente diferente de lo que ustedes estaban viendo en pantalla. Sabes Kimberly que esto fue uno de los homenajes que emocionaron muchísimo a la gente. Hubo otros que también llenaron de mucha emoción y imagino que ustedes que estaban ahí en vivo disfrutando y viviendo todo eso fue una gran energía lo que se sintió recordando canciones del ayer y de personas que ya no están con nosotros. Para ti vivir esa emoción ahí en vivo ¿qué se sintió? Bueno te puedo decir que no me lo podía creer yo parecía una niña brincando bailando a veces me daba un poquito de vergüenza porque estaba con parte de la producción de Descrito América detrás entonces estábamos bailando pero a veces me salía lo brincando y yo pensaba a dar mis pasitos y definitivamente que se sintió muy diferente estoy rodeado también sentada al lado de grandes personalidades y en ese momento no había artista no había productores había un grupo de latinos que se disfrutaba al máximo las canciones se disfrutaba al máximo esa conexión que nos hacía falta y se disfrutaba al máximo también esos grandes éxitos como tú lo mencionabas el ayer que definitivamente nos recordaron muchísimo ese sabor que tenemos los latinos. Bueno Kim ahora mismo estás en 54 grados Fane estamos hablando que serían en celsius serían unos de a ver cuántos serían en celsius unos 12 10 11 pero te voy a decir una cosa Kimberly tiene poco abrigo para ese frío Kimberly no traje ropa absolutamente nada de hecho es una chaqueta súper fina Dios mío por eso es que tengo tanto frío porque no me he preparado pero bueno tú sabes qué hacer Kimberly traerles lo mejor a todo el público de mi casa y con ustedes también ahí que ya poco a poco voy a ir sintiendo el canocino ya está saliendo el sol aquí sí hace varios años tuve la oportunidad de estar en la vega en esta fecha para correr medio maratón y oye viendo a Kimberly debió ponerse que es una licra abajo porque porque señores se pone fresco y es un frío seco como este es cierto es un frío seco que oye me senté entre los huesos pero bueno Kimberly nosotros estaremos disfrutando ya de más trabajos tuyos a través de nuestra plataforma y cuando regreses acá al país agradecer de nuevo a tu gente de tu ritmo a la gente de tu ritmo claro pero cifra vamos a cerrar ya con dos noticias y una que yo sé que a ti te encanta porque estuviste conversando y es la entrega especial a la persona del año que lo hizo Rubén Blades definitivamente no podíamos desconectarnos sin comentar esta parte tan emotiva porque vimos a un Rubén ser humano a un Rubén emocionado a un Rubén en que las manos le temblaban no sé si se pudo ver en televisión pero en vivo las manos le temblaban muchísimo y tuvo que pedirle entonces a su mentor como le mencioné que le agarrara la hoja para poder compartir este mensaje tal y lo que te pareció a ti Francisco esta participación bueno esta participación y este homenaje al grande de la música Rubén Blades mira Rubén Blades que es uno de los artistas que durante décadas uno ha podido disfrutar y no tan solo de su calidad musical en cuanto a la música sino las letras es un poeta de la música y es admirado por todos es uno de mis favoritos al ser creo que Joaquín Sabina fue la persona que le dijo óyeme yo regalaría la mitad de mi producción por hacer un tema como un tema tuyo o sea yo regalaría la mitad de lo que tengo como producción por hacer un tema como lo que tú haces y ver a René calle 13 señores esto fue lo más humano que yo pude ver en la actividad de ayer ver como un artista acostumbrado al público como es René calle 13 tener que pedirle al homenajeado por favor agárreme usted incluso le dijo en un momento no puedo leer el promter yo lo siento por la producción pero debo leer lo que tengo eso fue mira para mí y la cara como Rubén Blades veía a René es la cara con la que Rubén ve a esa generación con mucho respeto y con mucha humildad señores yo creo que usted pudiera bien revivir este momento y ver la cara de una super mega estrella como Rubén Blades como de manera humilde veía a un muchacho porque para él René es un muchacho claro decirle tantas cosas sinceras y bonitas miren la cara nosotros estamos viendo ahora Kimberly el video y mira como Rubén lo veía como con timidez y todo eso recibiendo este homenaje yo digo que muy muy merecido Rubén Blades de verdad que sí así es y así se sintió también chicos en el estudio cuando René le pidió a Rubén que le agarrara la hoja todos nos paramos porque definitivamente es una muestra de humildad es una muestra de que un grande se acobilla de otro grande y no le da miedo reconocerlo no le da miedo ser vulnerable y entregarse desde el corazón así que en ese momento toda la arena se apagó para aplaudir a René y para aplaudir también a nuestro grande Rubén Blades que fue la persona del amor ahora sí Kim espérate ya me estoy empezando a calentar Kim Kim óyeme Kim óyeme Kim Kimberly 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 aquí aquí se ve ahí estamos aquí New York New York eso te iba a pedir ya estamos disfrutando del solecito a ver si nos vamos calentando ¿Me escuchas? sí, sí, sí perfecto eso te iba a pedir esa es una de las entradas del hotel New York New York y lo que ven detrás bueno el hotel está hecho como si fuera la ciudad de New York y eso es una una montaña rusa que pasa por el medio del hotel de verdad que es súper impresionante Kim detrás de ti en esa puerta hay una tienda de chocolates no dejes de entrar ¿oíste? y detrás de él y detrás de ti ¿dónde, dónde, dónde, Fran? detrás de ti en esa puerta ¿dónde te llevo un? no, eso no solo a Francisco al equipo completo al equipo completo no, no a tu izquierda a tu izquierda detrás de ti a tu izquierda hay una tienda de chocolates es decir que no dejes de ir cuéntanos Kim bueno vamos a cerrar entonces con un grande de la música a que ven mundial y que es nuestro vamos a cerrar con Juan Luis Guerra que les cuento chicos que fue el frente de la noche cuando Juan Luis Guerra salió al escenario todo el mundo incluyendo la parte donde estaban los grandes artistas se pararon sacaron los celulares en ese momento no había una persona en la arena del MGM que no fuera fanático y que no estuviera bailando al ritmo de buen merengue sacando videos dándole hasta abajo así que definitivamente yo creo que uno de los que se robaron el show noche fue nuestro querido Juan Luis Guerra y ahí estamos viendo un poquito del video que compartí de la arena porque me pareció impresionante ver a tantos artistas importantes disfrutando todos estábamos siempre muy animados pero cuando Juan Luis Guerra salió no hubo personas que no bailaran que son un poquito de medito bueno Kim muchísimas gracias ahí estamos viendo estas imágenes y con ellas nos vamos a la pausa Kim desde Las Vegas estuvo con nosotros que todo resulte bien en tu regreso besos de parte de tus compañeros bye 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 Oh, de primavera Dime si almoza pereza un recuso de palmera ¿Qué será de mí? Dime si sube ese valor en el parado de mi esfera Si no estás aquí Despierta la noche, se acuesta la tarde y respira Dime lo que piensas tú de mí ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Ven para oído en tu cintura En tu cintura Cuando tú lo mueves Tengla la luna Cuando tú lo bailas Tengla la luna Ven para oído en tu cadera Ven para oído en tu cadera Cuando tú lo mueves Ven para oído en tu cadera ¿Cómo hay casa? ¿Cómo hay casa? Bueno señores, continuamos aquí en Como en Casa Plus Todos juntos Señores, ustedes recuerdan a la cantante Jenny Rivera Bueno, después de su muerte y antes también Su vida fue bien interesante para los medios Para el mundo del entretenimiento Daba mucha opinión Y señores, ahora su hermana Rosy Rosy Rivera habla de que abandona a su familia Porque no puede vivir con tanto ambiente tóxico No puede Diría un buen dominicano Me jarte de mi familia Ahora que está a punto de terminar su compromiso laboral Al mando de los negocios de su fallecida hermana Rosy Rivera ha tomado una difícil decisión Que la mantendrá alejada de su famosa y controversial familia La empresaria y pastora Reveló que se mudará lejos de California Debió ponerlo así grande Lejos de California Donde ha vivido toda su vida Para enfocarse en sanar las heridas Que se han ido agravando durante los años Con lágrimas en los ojos La hermana de Jenny Rivera Dio la noticia a través de sus redes sociales En la que anunció Que necesita alejarse Del ambiente tóxico En que se encuentra Sabes que desde antes De Jenny Rivera morir Ya esta familia se veía Envuelta en muchos problemas Siempre daba mucho de que hablar Había siempre un conflicto Y qué pena Que aún después que pasara esta muerte Todavía se siguen viendo Problemas dentro de esta familia Ojalá y en algún momento Encuentren paz Porque el que vive así No tiene paz Claro que sí Yo creo que la familia Es sumamente importante Pero también entiendo Que cada quien debe hacer Lo que crea conveniente Para su salud emocional Así que si ella entiende Que eso es lo que necesita Le dijo tóxico a la familia Pero bueno Sí, es duro, es duro Qué difícil En otra información Señores Esta madre Se vio un momento Que no sabía qué hacer Para alimentar a su bebé No tenía con qué comprar Alimentos, leche Nada de eso Ella dijo Bueno, yo voy a resolver Con lo que puedo Y abrió un OnlyFans ¿Cómo? Sí Una mujer y su esposo Estaban contentos Con la llegada de su bebé Pero también sabían Que eso implicaba Una serie de gastos Muy grandes Por ese motivo Su preocupación aumentaba A medida que la nena crecía Para poder mantener a su hija La madre comenzó a subir Contenido para adultos En OnlyFans Y hoy se transformó En una millonaria madre Contábamos Cada centavo Tenía lo suficiente Para comer Pero obviamente Con un bebé recién nacido Y amamantando Necesitaba Otro tipo de alimentos Más nutritivos Esa es una buena excusa Yo siempre le he dicho Que hay una buena excusa Para todo Para colmo Sentía que siempre tenía hambre Bueno Si nos llevamos de ella Yo hubiera tenido que abrir 72 Si señores Todo el mundo encuentra Siempre una excusa válida Para cualquier cosa La de ella era que Su hijo Uno O hija Ay no había leche Vamos a abrir OnlyFans Tu sabes que yo Bueno yo lo he dicho aquí Varias veces Pero esa es la madre Esa es la mamá De la mamá De la mamá Pero espérate Corazón Hacerse millonaria Corazón Hacerse millonaria Yo estoy pensando Seriamente En abrir Mi cuenta De OnlyFans No para ese contenido Explícito Sino para el contenido De formación Educativo Sería un buen ejemplo Que darías Si entonces creo que Me iría por esa parte ¿Qué usted cree? Jamila ¿Tú abrirías un OnlyFans? Bueno No ¿Después? ¿Después? Jamila No es algo Que lo he pensado Pero así como dice Anthony Si es para algo educativo Para informar a las personas Bueno Ella educa ¿Es material para adultos? Ella educa Bueno A cada quien a su manera Se respeta Pero ¿Tú has escrito el formato de OnlyFans? No ¿Has entrado algún día? Ni siquiera he entrado ¿Tú has entrado en OnlyFans? No La verdad que no Nunca he entrado No me suscribí Como Oye No entendía Cómo era el formato Miguel Esteve Me dice No mira Hay personas que incluso En su biografía de Instagram Tienen el link El link Sí se puede hacer eso Entonces él buscó una persona Mira esta tiene un link Entramos ahí Claro Tienes que pagar Para ver el contenido Pero señores Es verdad Es un menú de videos O de fotos ¿Pagaste? No pues estás loco No lo digo así mismo O sea Yo digo Anthony Mira Tú que eres mi amigo Y estaremos juntos Por muchos años El día que tú te enteres Que yo pagué por sexo Ahí mismo Intername Internate No, no, no Yo digo que Respeto a todo aquel que lo hace Pero el hombre que tiene que pagar O la persona que tiene que pagar por sexo Tiene que revisarse Y hay que revisarse Porque si aquello no funciona Hay otras cosas también ¿De acuerdo? Exactamente Lo que sí funciona Es que llegamos a la parte final Mañana Francisco Muy diferente No a las nueve de la noche Le voy a dar un horario fácil Después del juego Después del juego Hay pelota A las seis de la tarde Águilas recibe ¿Quién recibe a las águilas mañana? ¿Alguien recibe a las águilas mañana? No, ustedes no saben cuando es Lisei Sí, yo no saben cuando es Lisei Sí, yo no saben cuando es Lisei Hay juego Sigue brillando Sigue brillando Gracias, no, de verdad Yo quiero agradecerles Yo quiero agradecerles a ustedes La he pasado súper Así que yo espero que ustedes Me sigan invitando Porque me siento muy bien Claro, como tú quieras Fuerte el abrazo El abrazo Los girantes visitan a las águilas mañana Y después de ese juego Francisco Muy diferente Feliz fin de semana Bye Bye Chau 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 Chau